¿Qué perros me pueden mostrar su desarraigo en los días de Birmania? ¿Qué ladrido se extiende en las calles cuando la jauría es el viento? ¿Puede la mangosa de la ausencia devorar a la serpiente del olvido? Señor Reyes, señor Leptadí, señor poeta, el calor te persigue, te persigue la muerte y una pantera de ojos birmanos, te persiguen los niños desilusionados y un tetrasílago animal, te persigue el mundo con todo y sus raíces. Un aire caliente y oriental se parece al verbo amor. Decir isla es decir muchacho de 23 años, con sus pies de cónsul y sus manos de temuco. Señor Reyes, señor Pablo, señor Neruda, lo buscan en la calle de Lucy. Corre jovencito, hay una pescadora que te extraña. Anda, ya sabes, detrás de su mirada te está esperando el poema. Gracias. 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 Tenía que ser el coqueto de Marlo. Con que no acabes el acosador del mar. Yo nunca he dicho que eres acosador. Si eres distinto. Bueno, pues no lo encontré, ha de andar por ahí. Se llama La misma luz, el mismo olvido. ¿Por dónde comenzar si se tiene en la lengua un sonido que viene de la más dolida voz, de la más hundida palabra? ¿Cómo renunciar al silencio que nos absorbe y aniquila? Mas si me atrevo a soltar sílaba por sílaba, estas ruedan como viejos hijarros, como grava que cruje entre los rieles. Y entonces será seguro que las frases se acomodarán en la boca y saldrán asesinas, insultantes, para decirte que llevo tiempo mirando y sintiendo la misma luz y el mismo olvido. Y en esa luz y en ese olvido te busco con frecuencia y trato de parar relojes y melodías que vienen de lejos con ese ruido quejoso que me aborda y me solzana. Mientras lo que sostengo en el pecho se quiebra no en dos, sino en todas las partes que luego dejo convertidas en altos de sombras, en ramilletes de ausencia, en agua y sal. De tal manera que a solas, en el rodeo de las cosas, pierdo segundo a segundo el pronombre de lo posesivo. Gracias.